Porque Dios siempre te va a llevar con un propósito, con un fin. No importa si tienes plata o no tienes plata, si tienes casa o no tienes casa, si tienes carro o no tienes carro, no importa. Lo que importa es que tú obedezcas, porque Dios ya hizo un plan contigo, conmigo. Dios tiene un propósito, grande, no pequeño, grande. Si no, imagínate, al soñador, soñaba y sus hermanos, ese está loco, vamos a matarlo. Pero llegó a ser cosa grande o no, llegó a ser alguien importante o no. Claro que sí, hermano, así Dios quiere llevarte a hacer que tú seas alguien importante. En medio de tu sufrimiento, en medio de tu aflicción, en medio de tu problema, Dios te va a llevar a que tú seas alguien grande. ¡Gloria al Señor! Vamos a ponernos de pie, por favor. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Bueno, estamos en este tiempo. ¿Quieres tocar? Toque, varón. Como te he dicho, que toques y todo va a salir bien. Padre, oramos en esta hora para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias, mi Dios, porque estoy conociendo de que para ti no hay nada imposible, mi Dios. No hay nada imposible. Y las lluvias de los cielos se van a abrir para bendecirme a mí, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposa, a mis padres, a mis hermanos. Yo sé que tú tienes ya una palabra ordenada para mí, Señor. Yo lo creo, Señor. Yo confío en ti, Señor. Lo que tú me digas, yo voy a obedecer, a pesar que mis sentimientos, mis emociones me digan que no. Pero si tu palabra me dice que sí, yo lo voy a hacer, Señor. Yo voy a obedecerte, mi Dios. Gracias, Señor, por esta palabra, donde yo comienzo a conocerte cada día más. Donde yo comienzo a sentirte cada día más. Donde yo comienzo a entender cada día más. Que para ti no hay nada imposible. No hay nada imposible, mi Dios. Tú eres el Dios de lo imposible. Porque tú puedes abrir los mares en dos. Porque tú puedes hacer caer, manar el cielo nuevamente, si tú quisieras. Porque tú puedes hacer que las voluntrinas caigan en mi puerta toda la mañana. Para darme de comer. No hay nada imposible para ti, mi Dios. No hay nada. Y cómo no servirte. Y cómo no adorarte. Y cómo no alabarte. Y cómo no obedecerte. Si tú eres la razón de mi vivir. Que sin ti yo no soy nada. Y desde el día que te conocí, mi Dios. Desde ese día, yo te serviré. Te serviré. Te serviré. Fielmente. Quizás pueda fallar. Quizás me pueda equivocar. Quizás pueda caer. Pero tú me vas a levantar. Tú me vas a dar el empuje. Tú me vas a dar la confianza. La fe. Para seguir. Para seguir. Para seguir. Y alcanzar la promesa. Y el propósito que tú tienes para mi vida, Señor. Yo no me voy a quedar ahí tranquilo. Yo quiero buscarte más. Yo quiero subir a tu presencia. Y poder sentirte. Y poder hacer las cosas que tú quieres. Sí, Señor. Yo quiero obedecerte. Yo quiero, Señor. Sentir tu presencia. Y que esa lluvia caiga. Que esa lluvia caiga. Sobre mí. A llover. ¡Abre las vueltas. del cielo hacia hombre hacia hombre abre las puertas del cielo hacia hombre levanten sus manos al cielo y reciban del Señor las bendiciones que Él tiene preparadas para ti recibe ya llegó tu tiempo ya no vas a sufrir más he visto tu dolor he visto tu llanto tu desesperación pero hasta aquí terminaron las lluvias van a comenzar a caer sobre tu tierra tu tierra estaba seca estaba aria pero ahora es llenada tu tierra es transformada tu tierra es llenada con nuevo abono tu tierra tu tierra va a comenzar a germinar tu tierra va a comenzar a crecer extiendete extiendete no te limites no te limites la puerta se abre para ti la puerta se abre para ti yo no soy un dios que falla yo soy un dios que falla yo soy un dios que falla y cumpliré mi palabra en tu vida cumpliré mi palabra en tu vida lo haré como te he prometido como te he dicho quizás has esperado mucho tiempo pero ya no tendrás que esperar ahora es el tiempo de moverte y salirte de la cueva donde estabas yo te saco de esa cueva te saco de esa cueva aleluya Señor gloria de ti En este lugar, lluvia de bendición, lluvia de bendición. En este lugar, haz lluvia, haz lluvia. Abre las puertas del cielo, haz llover, Jesús, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover. Aquí hay personas, escúchame, aquí hay personas que están pasando momentos difíciles, aquí hay personas que tienen problemas que nadie sabe, que aunque muchas veces muestran una sonrisa, pero su vida está destrozada, o muchas veces no puedes alcanzar en llegar a Dios porque te es difícil y no sabes qué hacer. Busca, busca si no la encuentras, pero Dios ha venido y te quiere encontrar en esta mañana y esta tarde a ti, quiere tocar tu vida de una manera sobrenatural. Si tú estás aquí y es para ti esta palabra, yo quiero que vengas aquí, que yo quiero orar por ti, Dios tiene una palabra para ti, seas hombre o mujer o niña o niño, Dios tiene una palabra para ti, escúchame, Dios tiene algo para ti. No tengas temor, no tengas miedo, porque miedo no se teme a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Alguien aquí que está esperando una respuesta de Dios Mucho tiempo está esperando una respuesta de Dios Y dice Dios, ¿por qué no me respondes? Dios, ¿por qué no me dices algo? Estoy esperando Dios te quiere responder en esta tarde Ven aquí Hay otra persona que mucho tiempo ha estado Mucho tiempo ha estado atado a un vicio Atado a algo que no puede salir Señor, no puedo dejar esto Yo quisiera, pero no puedo Yo quisiera, yo quisiera, pero no puedo Dios te dice que sí puedes Que sí puedes Puedes dejar todo aquello que te aparta de mí Dios te dice que sí puedes dejar Así que ven, que quiero hablar por ti Para que Dios rompa toda atadura de tu vida Para que Dios rompa toda atadura que el enemigo ha hecho en tu vida Maldiciones No sé por qué siempre tengo escasez No sé por qué siempre me falta Si yo trabajo Si yo siempre estoy trabajando ¿Y por qué me falta? Dios quiere romper esa escasez Quiere romper esa escasez Y quiere que la lluvia venga sobre ti En esta hora Es tu oportunidad Así como Dios le dijo al profeta Levántate y sal de aquí Vente donde esa viuda Dios te dice levántate y sal de ahí Ven aquí adelante Aleluya Señor Haz joven Abri las puertas del cielo Haz llover Haz llover Abre las puertas del cielo Haz llover Haz llover Si no quieren salir, yo voy a sacar a cada uno Dios tiene palabra para cada uno Abre las puertas del cielo Haz llover Tu tierra necesita más de mí Tu tierra necesita más de mí No dejes que la tierra se sique y se muera Quiero llenar tu tierra de nuevos ríos De nuevos deseos para mí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esos jóvenes Como Daniel ¿Dónde están? Esos jóvenes Que no le importaba nada Habiénteme al fuego si quieres Pero no dejaré de adorar a mi Dios Había de adorar a mi Dios ¿Dónde están? ¿Dónde están esos jóvenes? 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 Se lleno, se lleno, se lleno Ríos nuevos vienen hacia ti Ríos que no pararán de fluir No entenderás ni comprenderás Porque no se entiende con el pensamiento ni con el saber Gracias, Señor Gracias 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 Lluvia de bendición Lluvia de bendición En este lugar Lluvia de bendición Lluvia de bendición Lluvia de bendición En este lugar ¿Por qué hay dudas en tu corazón? ¿Por qué siempre tienes dudas en tu corazón? ¿Por qué no confías en mí? Y crees en mí La harina no escaseará Ni el aceite me enguará Y vivirás por varios días Siendo sostenida por mi mano No dudes en tu corazón Confía en mi Confía en mí Confía en mí Confía en mí No me he olvidado No me he olvidado de ninguna de mis palabras Que he dado sobre ti No he dado He dado palabras de victoria He dado palabras de libertad He dado palabras de abundancia He dado programas de sanidad He dado palabras de gozo Esas palabras no han sido Tiradas al río ni al suelo Esas palabras se van a cumplir Esas palabras se van a cumplir No dudes No dudes Confía en mí Cré en mí Cré en mí Cré en mí Cré Liberar la gloria Aleluya, Señor Oh, sí, Señor Lluvia de bendición Lluvia de bendición Lluvia de bendición En este lugar Lluvia de bendición Lluvia de bendición Lluvia de bendición En este lugar Tú eres como un niño Una niña ¿Qué crees? Me agrada tu corazón Porque siempre estás creyendo A pesar que muy poco me conoces ¿Crees? Por eso te digo Que comienzas a creer No lo que ven tus ojos Sino más allá Yo tengo algo nuevo para ti Algo fresco Algo nuevo que tus ojos no conocen Algo nuevo viene Algo nuevo viene Aunque tú no veas nubes Aunque tú no veas nubes Pero el cielo va a llover El cielo va a abrirse para ti Para darte bendición Para llenarte ese vacío Para darte un nuevo amor Para darte un nuevo amor Recibe un nuevo amor De parte de Dios Con ese gozo No te necesitarás más No necesitarás más El hombre Siempre falla Pero yo no fallo Confía en mí Espere en mí No lo que tú quieres Sino lo que yo quiero para ti Y lo que yo quiero para ti Es lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo que tú no te imaginas Está por venir Está cerca Está cerca Si lo pudieras ver Con tus ojos Pero no tienes que ver Sino que tienes que creer Y caminar en fe Camina en fe Camina en fe Muévete 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 Así como Pedro Caminó Sobre las aguas Pedro caminó Caminó sobre las aguas Increíble Increíble Millicions verbales El Señor Novia Enseñó Una nueva dimensión vendrá sobre ti Sueños y visiones tendrás Más allá de lo que has tenido Pero quiero que aprendas A callar cuando tienes que callar Y hablar cuando tienes que hablar No te guías por tus emociones Guíete, guíate por mi palabra Guíate por lo que yo estoy haciendo en tu vida Tantas cosas que yo he hecho Y seguiré haciendo Ya no tienes a naduras A cosas que antes tenías Ahora eres libre Eres libre Eres libre para volar Eres libre para andar Eres libre para volar Eres libre como la mariposa que huele en el cielo Como la mariposa que huele en el cielo Eres libre Eres libre Libre con nadadura Libre con nadadura Que no puedo, que no puedo Kl uple llenos de la novenja En la iglesia En la iglesia El Espíritu en la iglesia Y en la iglesia En la iglesia Mírala En la iglesia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!